Y en una histórica votación, el Senado aprobó una ley que blinda el matrimonio igualitario. Aquí está Arleti González Chile para explicarnos qué tal, Arleti. ¿Qué tal, Damián? ¿Qué se votó y sobre todo en qué punto está esa ley? Bueno, ahora faltan dos pasos más. Este proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Representantes para una votación final, donde se espera que avance por su mayoría demócrata. Posteriormente llegará al escritorio del presidente Joe Biden, quien ya prometió su firma. Pero pongamos en contexto lo que ocurrió en el Senado. Bueno, fue una votación histórica. Con 61 legisladores a favor y 36 en contra, se aprobó la ley de respeto al matrimonio que busca proteger la unión entre parejas del mismo sexo y parejas interraciales. Ahora, ¿qué garantiza esta iniciativa que contó con el respaldo unánime de los demócratas y con 12 votos republicanos? Bueno, la nueva ley exigiría al gobierno federal reconocer los matrimonios igualitarios válidos, más no los matrimonios polígamos. Es decir, que los casamientos entre más de dos personas no están protegidos. La ley tampoco obliga a los estados a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. Eso va a depender de las leyes estatales. Y es importante también destacar que antes de que se llevara a cabo esta votación, el texto fue modificado para sumar votos republicanos y se agregó una sección, Damiá, que deja claro que las organizaciones religiosas no estarán obligadas a celebrar uniones entre personas del mismo sexo. Y ahora que vemos esto, 61 senadores votaron a favor. ¿Qué siente la gente? Efecto. Ha crecido muchísimo el apoyo público a lo que es el matrimonio entre las personas del mismo sexo. Ahí precisamente veíamos un estudio que lo hizo la organización Gallup y que muestra que en 1996 el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo era de un 26%, a diferencia de un 71% actualmente. Si vemos ese apoyo, ¿por qué decidieron desde el Congreso intentar blindar el matrimonio? Bueno, según los expertos, el Congreso decide precisamente proteger el matrimonio entre personas del mismo sexo y entre personas de distintas razas, ya que recientemente, como sabemos, hubo una decisión de la Corte Suprema que revirtió el derecho constitucional al aborto. Entonces, muchísimos activistas pensaban que la Corte Suprema también podría hacer lo mismo con lo que es el matrimonio interracial. Gracias, Arleti.